mira, si ve que el drone esta a este lado, el negro pero este lado, mira, aquí no le interpiere por este lado, por este hueco ¿cómo está? ¿qué tal? traen, traen, eso ahí no es, mire, si ve, esa vaina está ahí dejen tiempo y... si, ¿quién sabe qué será? no es una tira como una, ¿sabes? uno no sabe que vengan a... ah, mire, el drone este... ¿está viendo el negro? sí, sí, si lo ves, mire, el negro, mira a este lado, si lo ves, aquí, mire, aquí el azul está, y mire, aquí el derechito sí, sí, sí un objeto negro, si lo ves como si ese estuviera teniendo a ese como una cometa, ¿no? como un... sí, sí, sí sí, 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 Gracias por ver el video.